Las elecciones nacionales del pasado 6 de febrero estuvieron marcadas por tres factores clave que la catalogan como un proceso atípico. El primero de ellos es que se llevó a cabo en el marco de la pandemia de COVID-19 y con ello todas las medidas sanitarias requeridas para llevar a cabo las votaciones. El segundo, su amplia oferta de candidatos y candidatas con 25 personas postuladas a la presidencia. Y finalmente su elevado porcentaje de abstencionismo con un total de 40,29%. Con este porcentaje, la primera ronda electoral del 2022 registra el abstencionismo más alto en la historia electoral de nuestro país, con casi un millón y medio de personas que no salieron a votar. Y es que el abstencionismo ha sido una constante en los procesos electorales y se ha convertido en un fenómeno complejo motivado por diversas causas. Cuando se habla de no votar o del abstencionismo son muchos factores los que entran en juego y aquí estamos hablando entonces del hecho del distanciamiento que sienten las personas en cuanto a lo político, a la política y a estas personas que también están de esos actores importantes dentro de los partidos políticos. Y esto también es otro factor, el hecho de que las erosiones hacia estos partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos partidos políticos hace que entonces la gente se distancie de lo que es la cuestión del voto y también se vea dentro de un panorama en donde le cuesta más tomar la decisión y finalmente muchas de estas personas, y como lo hemos venido también evidenciando, la decisión del voto cada vez se toma más cercano al día de la elección, sean personas que finalmente deciden no acercarse o no votar. En este caso podemos estar hablando de estos factores principalmente y también es importante mencionar las relaciones que se han visto históricamente en cuanto a poblaciones o distritos también y poblaciones con cierto rezago socioeconómico, educativo también que hace que aumente este distanciamiento hacia lo que es la política y finalmente pues se ve traducido en el ejercicio del voto. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, desde la elección de 1998 el país viene registrando un aumento en sus índices de abstencionismo hasta llegar a más del 40% en el 2022. Esta última cifra representa un aumento de 6% con respecto a la elección anterior del 2018. Ahora nos encontramos a las puertas de conocer quién será nuestro gobernante por los próximos cuatro años y de nuevo surge la duda sobre cuál será el comportamiento de los y las votantes en segunda ronda. En general el comportamiento hacia las segundas rondas o en las segundas rondas en cuanto a la participación electoral es a que disminuya, que las personas se sienten menos motivadas o asisten menos a votar en este segundo momento. Una cosa importante es que ya pasaron dos meses de aquella primera elección, muchas personas además se quedan sin candidato o candidata, personas que ya habían decidido apoyar a una persona en primera ronda y que ahora ya no está ese partido tan... y ninguna de las otras dos opciones pues logró terminar de convencerle. En este caso también pues hemos tenido una campaña de segunda ronda en donde igual ha habido un clima bastante apagado, por decirlo de alguna manera, en donde estas cosas son importantes para movilizar a las personas, las comunidades y ciertos actores que finalmente forman parte de toda esta organización y todo este conjunto de factores que finalmente llevan a que las personas asistan o no a las zonas. Entonces es un panorama realmente complejo, son muchas las variables y los factores que interfieren y que definitivamente en cuanto a participación y la distribución geográfica de estos patrones de participación de las personas nos van a decir mucho. Finalmente eso sería como una cosa que tenemos mucho que estudiar y que nos va a revelar mucho en cuanto a esta elección tan particular que estamos viviendo y nos va a hablar sobre todo mucho de las personas votantes y de las comunidades y de la situación más estructural del país en cuanto a estos temas.